... mostró que ustedes son muy compatibles. Viejo, ya sé por qué tengo problemas en la clase del señor Hack. La ciencia no parece tener sentido. Tampoco el señor Hack. ¡Uy, uy, eso es! ¡Ahí lo tienen, niños! Heath, Golia es una tímida, dulce y tierna chica. Es un pez fuera del agua respecto a las citas. Esperamos que te portes algo... Ah, ya sabes. ¿Sin el estilo Heath? ¿Sí? ¿Sin el estilo Heath? ¿Es una broma? ¡Soy su pareja perfecta! ¡Voy a arder a 451 grados! Esto va a ser super... Ah, grave. Es muy grave. Sí, va a ser muy grave. Drácula ahora tenía un problema. Estaba dividida entre dos chicos. Ups. Cloth. Y Valentín. Pero al final, Drácula ahora supo la respuesta. ¡Ay, Val, qué tierno eres! Ya me conoces, cielo. Mi corazón está en tus manos. ¡Ah! O viceversa. Ustedes comprenden. Escucha, en serio disfruté todo esto. Los regalos. Los regalos, la atención y lo demás. Pero no es real. ¿Qué? Ya tengo algo real. Con Cloth. No quería tener que llegar a esto. Voy a tener tu corazón, cariño. De un modo u otro. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¿Drácula ahora? ¿Te terminaron? ¿En serio seguirás adelante? En la mayoría de las lenguas muertas. Para poder conjugar el verbo primero de perros. Muy bien, Clothin. Pero se pronuncia. ¡Oh, no! Es la conjugación de fantasma de la Navidad pasada. ¡Terminaron! ¡Ampi votó al canino para siempre! Ya que era oficial... Cloth aullaba de dolor. ¡Au! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Estoy libre! ¡Ah! 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 ¡Ah!